Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers, el ganador obtiene todo ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada, K's Battles ya están listos en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver las futuras skins que pueden salir en la siguiente caja Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hace mucho que no hago esta serie Bueno, solemos sacar casi siempre alguna skin que sale en nuevas cajas Así que están muy atentos en el vídeo de hoy porque podéis ver skins que van a salir próximamente Como esta USP Disconnection chicos y chicas Me parece una barbaridad chicos y chicas porque a medida que se va desgastando Aparece muchísimo mejor la imagen que veis en la culata Ojito con este tipo de skins que a medida que se van desgastando Pueden aparecer diferentes patterns, ¿no? Diferentes patrones, así que muy muy top esta USP Ahora seguimos con el AVP Cyberforce Illuminati y Counter Strike me pega bastante Un AVP que tiene una pintaza increíble Y como digo, no sé por qué, esta AVP la veo dentro del juego 100% Es que es el estilo de AVP que Valve diría Estás dentro de la siguiente caja Y esta M249, ¿qué os parece? Han hecho un homenaje a las torretas de Danger Zone chicos y chicas Esas que dan tanto por culo defendiendo los paquetes de munición Yo creo que es otra skin que va a estar 100% dentro del juego Porque es un homenaje a algo que tienen ellos puesto Y hasta dudo que paguen al creador de esta skin porque es un diseño suyo Así que, como digo, puede estar dentro del juego 100% Y esta P90, chicos y chicas No sé cómo se llama lo de los guiones, ¿no? Que hace esa acción, clapper, ¿no? De clap Que hace el sonido Me ha molado, me ha molado el tema del diseño Además, cuando se desgasta, como veis, también aparece el tema de los números Muy muy top esta P90 Yo la tendría en mi inventario 100% Ahora vamos por este AK Hay muchas, muchas skins de la caja de sueños y pesadillas, creo que se llama Que no han puesto y que yo creo que van a guardar para futuras cajas Como esta AK47 Dopamine ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios A mí me resulta muy muy colorida Pero es que es otra skin que veo 100% dentro del juego, tío No sé qué opinaréis vosotros Pero el diseño, hay que ser sincero Es muy muy top Como el de esta M4-1S Soul Diff Como sabéis, chicos y chicas El... La M4-1S se ha convertido en el mejor rifle del juego para los CTs Y yo creo que van a meterle muchísima caña ahora a la gente de Valve Al tema de las skins de este arma Y wow, el roba almas, ¿no? Está increíble este M4-1S Esta Glock me ha encantado, chicos y chicas Glock Game Over Una barbaridad Y es que encima tiene diseño para cada una de las armas Esta línea de skin yo creo que va a estar en el juego 100% por puto 100%, tío Es que tiene una pintazo increíble las cosas como son Está muy muy guay Ahora vamos con otra AK47 de Dreams and Nightmares Esta me ha gustado bastante más que la anterior Es que no entiendo realmente por qué la caja se llama sueños y pesadillas Y casi todas las armas son de pesadillas O sea, hay muy poquitas de sueños Y esta es una de las skins que más me ha gustado de AK Es que tiene una pintaza increíble ¡Van a meter! Os dejo esta pregunta ¿El arma con la skin de la consola de Steam Deck que recientemente ha sacado Valve? Yo digo sí, chicos y chicas La pueden meter muy muy tranquilamente Vemos que en CSGO hay un montonazo de referencias a otros juegos de stickers También de skins Y ahora posiblemente llegue al arma Es que yo creo que va a estar 100%, tío Es que esto es una barbaridad Está tope, está muy muy guay Seguimos con esta MP5 Twilight Blaster Como las típicas pistolitas con las que jugábamos De niños, pequeños, chicos y chicas También súper súper top Como veis el desgaste también se nota muchísimo A mí me ha molado el diseño Y de hecho se pueden hacer No sé si ha recreado esto en otras armas Pero tiene una pintaza increíble De que sea un skin que puede estar en el juego Ahora vamos con un AK Que no me ha convencido mucho Pero que es muy votada en la comunidad Blood Moon Aquí la tenemos Es un cuervo en este caso Decidme qué os parece en los comentarios Por favor, como digo Yo prefiero la segunda que os he enseñado Luego la primera y esta lo colocaría en tercera posición Pero está muy 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 votada Rojo y negro nunca falla Es mi combinación de colores favoritas Ahora vamos con una Glock En este caso de los modelos terroristas Como sabéis ya Están dentro del juego skins Por ejemplo de un modelo CT y tal Y yo creo que esta puede ser 100% O sea, pero está muy guapa Las cosas como son Y lo bueno es eso, ¿no? Que tiene el modelo del propio terrorista En la Glock Que eso acompaña Ahora esa P90 de esta Qué mono gato Que está dentro de una cápsula de pegatinas El diseño es muy muy bueno Y encima fijaros en la culata chicos y chicas Lo que, bueno, los símbolos que tiene No sé, a mí me ha molado bastante O sea, que el diseño está muy muy currado Y tiene muchos detalles Esta posiblemente pueda estar Magela de Clap, ¿no? Ahora tenemos otra escopeta recortada Sneaky Tiki Like El nombre es una putnietra de la barbaridad Referencia a Sneaky Vicky Like Que se dice en Counter Strike Bueno, si os mola Esto no sé si es en Maya Inca Tampoco me quiero meter en movidas Pero está muy top Está muy top Y por último Y con esto acabamos USP Whiteboard A esto se refiere como si fuera una pizarra Nah, el diseño me encanta, tío Es muy muy top Y supongo que tendrá bastante patterns De hecho, fijaros en la carita sonriente Ahí lo tenemos También es que es una SP súper súper top Y blancas que solo tenemos la Whiteout Y poco más Así que chicos y chicas Con esto acaba el vídeo del día de hoy Decidme en los comentarios Cuáles creéis que son Las skins que van a estar En la siguiente caja Espero de corazón también Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao